Y a propósito del tema, atribuyen a negligencia de este la muerte de un hombre, los cuaricanos de Villamella, familiares de la víctima, afirman que a pesar de pagar el servicio, la empresa no quiso recibir la denuncia de una conexión supuestamente ilegal. Ahora arreglaron todo ya, porque ya pasó, hay unos muertos ya, hay muchos pedis que atrás, ustedes ya trajeron una casa, ahí está con una casa, ahí también, arriba también, estaban todos los alambres quemados, fuego, y ahora porque vinieron, arreglaron. Entonces ya ahora, ¿a qué le podemos nosotros decir esa vida que se perdió por ineligencia? Díganme, ahora a nosotros nos falta un miembro de nuestra familia, el mayor, porque a ese que yo le seguía. Y ahora, ¿cómo yo consolo a mi mamá y a mi papá? Díganme. La víctima es Erasmo del Rosario, de 39 años, quien deja dos hijos en la orfandad. Con el recibo de pago al día de este, sus familiares lamentaron que la tragedia pudo evitarse si de este atendía sus reclamos. Además de la muerte, la conexión ilegal provocó un incendio que afectó una vivienda en el mismo sector.